muy buenos chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo más de send lesón otro capítulo que grabé precisamente del capítulo anterior de los voces el día de hoy pues bueno quiero hablarles no había podido grabar este capítulo porque estuve un poco enfermo el día lunes les pido una disculpa porque precisamente me enferme me dolía bueno enferme sino me dolía muchísimo la cabeza hasta el día de hoy y de hecho estoy rapado también precisamente porque pensé que el dolor de cabeza era por mi cabello y obviamente mi barba que tenía mucho espesor de todo porque el cabello ya me apretaba un poquito entonces pensé que era eso no se me lo fui a quitar aún me queda un poquitito de la cabeza pero todavía es aguantable bien eso es lo primero segundo gracias a todos los que se han suscritos chicos somos 2300 seguidores ya casi llegamos a los 2500 chicos vamos a seguir creciendo para llegar a los 5000 obviamente entre más gente ve al canal más dinero va a ganar al canal y más sorteos vamos a tener pronto vamos a tener un sorteo para la 1.1 probablemente de sendeson donde vamos a sortear alguna algún pase de batalla de sendeson porque no y alguna en este caso no sé cómo se llaman a pero creo que es el el cómo se llama el el pase de pase de batalla pase de batalla de de ellos creo que es este vale este de aquí vale el pase de la tarjeta de herido recompensa de herido algo así no recuerdo cómo se llama la cosa está pero básicamente el pase de batalla como el de genshin para que ellos venían de genshin con lo cual pues bueno ya veremos cómo nos va este también les voy a comentar vale el día de hoy sobre todo más que nada el día de hoy comentarles vamos a hablar sobre lo que nos liberan al nivel 30 bien vamos nuevamente para saber cómo conseguirlo vamos a ir a random play vale lo primero que nada al staff vale podemos ir a la confirmación de emisiones y posteriormente vamos a ver que necesitamos bien esto no lo dije en algún vídeo anterior pero lo digo el día de de hoy cómo subir de nivel rápidamente antes de explicar lo que realmente donde aplicar el día de bien esta parte de aquí hay que conseguir las vales cómo se consiguen estas cosas de aquí para poder subir el nivel nos van a pedir obviamente en este caso el segundo nivel nos pide las misiones creo que es el segundo capítulo vale si no me recuerdo vale nos pide que llegamos a nivel 30 vale para subirnos a la segunda parte que bueno que se llama la promoción del camino del proxy a nivel 2 vale como pueden ver aquí me faltan algunas estrellitas ya me lo ha sido bolitas amarillas vale nos pide una cierta cantidad de bolitas vale si ustedes no consiguen esas bolitas por eso recomiendo que vayan haciendo sus personajes no suban tanto si no suban realmente personajes que le sirven y rápidamente les vuelvo a repetir los únicos personajes que pueden ver subidos aquí son estos de aquí que son los que usado vale y billy estos dos de aquí no los tome en cuenta porque no los tenía los tengo subidas porque si vale y esto de acá pues tampoco no los he subido pero realmente estos de aquí son los que me han sacado del problema vale siendo billy el que tiene más constelaciones vale sobre todo porque me tuve suerte con billy pues bueno me dieron cinco constelaciones me falta nada más una que esperemos que salga pronto vale y de ahí en fuera pues bueno los demás están normalitos creo que tengo una copia nada más de esta vieja sí creo que una copia vale y de las otras pues bueno no tengo más copias obviamente ya las tengo un poquito armado con artefactos pero son artefactos que me han dado en el juego de chin están subidos a nivel bien y lo mismo con algunas armas ahora obviamente estaba a nivel 30 ahora está a nivel 40 porque las estoy terminando de subir esta semana vale y posteriormente una vez que completamos ese camino para poder completar repito ese camino de proxy te van a pedir unos requisitos primero que nada aquí como pueden ver la tengo en nivel b debo intentar sacarlo más porque son bastante complicados en el caso del camino pero si no nos interesa como tal sacar el nivel más alto vale porque al final de cuentas no nos van a dar puntitos solamente es una promoción si lo completas con lo mínimo es suficiente valiente así que yo saqué con b probablemente lo vamos a mejorar otro día que es necesario cada vez que vayamos a subir de nivel que probablemente creo que la siguiente es el nivel 40 vale de cuenta no de personaje pues ahí es donde vamos a nos ha pedido los requisitos te pide en este caso creo que como 100 cositas amarillas y obviamente de las moraditas nos pidieron también que recuerden que las moraditas son las de combate vale nos pidieron otro poco más como pueden ver aquí hay unas que no he hecho pues obviamente son nivel 38 son enemigos ya bastante complicados de hecho no los he hecho porque bueno entonces no tengo al 100% mis mis equipos para este nivel vale al 100% es que le haya subido habilidades que le haya subido todo lo que se puede subir de manera fácil sin necesidad de utilizar alguna especie de de random con la con artefacto vale bien en caso operación también te dan algunas amarillas con lo cual está bien hacerlas algo hay que medirse por lo general el nivel que tengamos sobre todo que sepamos que hay niveles que están muy por encima de lo que en el otro en ahora no es bueno para hacerlo vale hasta que tenga cierta capacidad una vez que hagamos eso pues ya nos liberarán el capítulo 2 el siguiente capítulo ya sea el 1 o el 2 pues bueno tendremos ahora una vez que ya liberamos el nivel 30 vale el nivel 30 vamos a ir a lo que quería explicarles el día de hoy vale vamos a ir a la guía que básicamente es aquí donde se recoge prácticamente todo material para mejoras y subir compañeros o personajes bien entonces qué es lo que quiero explicarles el día de hoy sé que anteriormente ya les expliqué un poquito de esto vale que eran las cuatro fases lo que era material básico para subir en personajes la promoción para subir los de niveles es decir pasar de así como en genshin pasaba de 20 perdón de nivel 1 al 20 y de 20 había que pasar una fase de promoción para subir a de 20 a 40 y sucesivamente hasta llegar 90 en engine para los que vienen de genshin pues lo mismo funciona en este caso para perdón en esta parte de promoción vale solamente necesitamos saber el del tipo del personaje vale que esto ya les haré un vídeo más específico cómo encontrarlo al el de tuneado esto es para esto ni siquiera lo usado todavía como pueden ver porque no como se llama no he mejorado artefacto así que por ahí digo no artefacto esto es para armas vale decir que no me ha dado armas con lo cual no hay problema el técnica de agente vale está así que la hemos usado porque es para aumentar como tal las habilidades del personaje ya voy a hacer un vídeo específico de esto también recuérdemelo en la cajita de comentarios para que yo lo haga vale y por último el que yo quería hablarles el que nos dan el nivel 30 y último es el personalizado que éste creo que en algún vídeo yo me confundí anteriormente y lo estuve buscando y no estaba porque lo vi en un vídeo de alguien pues ahora en el nivel 30 no los han dado qué significa esto que yo puedo escoger por ejemplo poner dinero poner experiencia poner se me ocurre promoción de nivel se me ocurre no se va aquí esta batería y poner otro de por acá vale y ya tengo de todo entonces voy a guardar vale y ya aquí me aparecen a los enemigos que voy a enfrentar y obviamente me aparecen las recompensas como quiero saber la recompensa aquí me dice una de dos dos de tres dos de dos dos de tres dos de bdx salen todas las recompensas que puedes obtener vale esto es solamente para aquellos que quieran sacarlo de manera personalizada recuerden que obviamente al sacarlo de manera personalizada pues no van a sacar la mayor cantidad de un solo tipo yo recomiendo bueno en mi caso personal antes de terminar este vídeo es que ustedes realmente en el caso de los tuneados vale que no recuerdo cuál es esta la que está salvando no estudiando no perdón en técnicas de gente vale yo recomiendo que ustedes realmente vale hagan la promoción completa al principio no usen el personalizado porque el personalizado les va a quitar como pueden ver aquí por ejemplo me está dando de 8 a 12 y de 16 a 20 para mejorar las habilidades del personaje cuáles son habilidades del personaje rápidamente pero también tiene que estoy hablando vale las habilidades del personaje sería en esta parte vale es decir subir por ejemplo aquí la del osito mejorar y ya ven que me pide aquí por ejemplo de este material vale en este caso si tengo vale pues simplemente lo subo pero no lo voy a subir porque no necesito ahorita vale igual recomiendo que rápidamente esto lo voy a explicar más adelante solamente suban a nivel 4 chicos ahorita no les interesa subir más allá del nivel 4 al menos yo no he necesitado vale ya cuando le sobre más material pues lo irán subiendo recuerden que ahorita lo que nos interesa es subir de nivel de personaje y este apartado de aquí porque estos apartado de aquí porque estos son los que ya les hablé del jefe vale y que obviamente solamente se suben una vez y tenemos muchísimo incremento en la mejora del personaje así que nada chicos espero que les haya servido esta información de el farmado personalizado y nos estaremos viendo en la próxima espero les de este vídeo yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima bye